¿Qué tal? Pues mira, Mario Castillo nos ha avisado de que en la zona de Madrid Río, de aquí de Madrid, hay una población exótica introducida de lagartija italiana, de podarcis y culacampestris. Y nada, gracias Mario, es una pena que no podemos verte hoy, voy a ir con Luis a ver si podemos localizarlas, ¿vale? A esta especie. Venga, un saludo. ¿Qué tal? Pues mira, estoy aquí con Luis Alvero, un biólogo, y estamos aquí por la zona de Madrid Río y vamos a ver si podemos ver una especie de lagartija exótica italiana, la lagartija común italiana, podarcis y culacampestris, que parece ser que ha invadido parte de aquí de Madrid Río, hay una población bastante importante y al ser una lagartija tan agresiva, tan grande, pues puede expulsar a nuestra podarcis virecens, que es la lagartija que se da por aquí, la tarrentola, la salamanquesa, etc. Y vamos a ver si podemos ver alguna, pues para empezar a alertar un poco al ayuntamiento, a la concejalía de medio ambiente, a quien sea y que se las lleven de aquí, porque estas lagartijas, como digo, son una especie invasora y hay que erradicarla de esta zona. Pues ahí está, vamos a ver si podemos acercarnos, ¿lo veis? Podarcis y culacampestris, dos líneas verdecitas, dorsales, y ya se fue. Podarcis y culacampestris, ahí la tenemos. Bien grabadita, se va. En medio de toda la vasca. Saluda cámara Luis. Hola. 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 Ahí estamos. Hola. 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 Aquí estamos, con las padacios y circula campestres. La culebre, voy a decir, la lagartija común italiana, que creo que hay dos subespecies, ¿no? Sicula, sicula y circula campestres. Al menos en Italia. Aquí siempre Luis apuntando bien. Y nada, pues este es su ecosistema, las lavandas estas, parece ser que fueron transportadas desde Italia y vinieron en huevos. Habría a lo mejor varias puestas, porque en el vivero donde estuviera seguramente habría lagartijas, como en todos los viveros, prácticamente. Y han venido aquí a Madrid, a Madrid-Rive, aquí están. Aquí están creciendo y desarrollándose, así que nada, a ver qué hacen las instituciones, los ayuntamientos. Y espero que Enrique Aillon, que creo que va a hacer una publicación en la Asociación Herpetológica Española, pues que con dicha publicación oficial se haga algo al respecto. ¡Suscríbete al canal!